Muy buenas a todos, soy Mariachi y bienvenidos a un capítulo más de Mage of Mistralia. Todavía faltan algunos aldeanos, por favor, sí, encuéntralos. Solo falta poder encontrar una persona. Bueno, solo falta poder encontrar una persona, ni tan mal. Vamos a ver si podemos hacer esto. Vamos a ver si podemos hacer esto. Ya está, muy bien. Fácil el combate. Vale, empujar. Empuja a los enemigos. Vale. Vamos a ver qué tiene esta de especial. Nuevo aleatorio, ¿no? Este sea, pues. Impacto, izquierda, ¿dónde está? Duplicar. Derecha, izquierda, aleatorio. Invertir, no sé. Derecha, izquierda, aleatorio. Dominio, mover. Bloqueado, bloqueado, ¿no? A ver, duplicar, buscar. Aleatorio. Pues no. ¿Dónde es? Pues no sé dónde está el de empujar. Pero bueno, vamos a buscar el que nos falta. que creo que ya sé dónde es. No sé dónde es. este es el que quiere poner vale, vamos por aquí ahí está pero antes necesito peda uy necesito este ponerle esta y necesito poner este a ver ahí estamos vale, perfecto, ahora se lo voy a quitar porque consume me consume muchísimo maná epa eliminar este, vale y aquí estoy cerca gracias, pensé que lo diría ahí dentro 5 de 5 vale, me ha golpeado he salido de aquí bueno, pues al final tendremos que hablar con los que estaban arriba en el refugio vamos a ver si podemos hacer este desafío de aquí puede que no tengas las runas necesarias para el desafío movimiento izquierda derecha invertir de una vez no tengo pues si no te lo hice así que no no voy a perder tiempo ahí intentando hacer me falta yo creo que la runa de una vez parece que ya no hay que salvar a nadie más gracias tía va rápido los dos podrán morir debes escapar hay un túnel abandonado en la parte de atrás aquí tienes la llave bueno, pues parece ser que me tengo que ir por aquí casi no conozco a esta gente pero espero que estén todos bien mira una florecilla quiero cogerla no deja cogerla vaya a ver si puedo hablar con alguno más qué alivio todo el mundo consigue salvarse bien estoy muy contenta de que todo el mundo esté a salvo me siento tan aliviada de que todo el mundo esté aquí sano y salvo gracias a ver abuelo ¿por qué el consejero Clovis nos hizo esto? pues a mí me gustaría abrir esa flor pues no me dejan bueno, pues nada qué injusto pues seguimos por las minas vamos a ver si haremos esto uff esto ya se empieza vamos a ver 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 ¡Bingo! ¿Y esto qué hará? Viento, viento, viento Pero tengo algo que sople Mover, bloqueado, derecha, izquierda, aleatorio Algo que haga soplar, viento ¿Y este quién es? Tú debes de ser Cia Hacía ya tiempo que no sentía este poder puro Soy Blasius, el sabio de Aula Maestro de los cielos y las tormentas En otros tiempos, cuatro grandes sabios servían a los magos soberanos Instruyendo a aquellos que ascendían a la corona A pesar de que fracasamos con Aetius Ahora te enseñaremos a ti Tienes que ser tan poderosa como puedas Para tener la esperanza de sobrevivir Tú enseñaste al soberano loco Pero no pareces Más viejo que las montañas No lo soy Aunque la plaga de trolls se acabó con casi todos Algunos nos otorgó una vida longeva A esos se les llama los pocos afortunados Nosotros los sabios somos parte de los pocos Así como también lo era el marqués Si tenéis una vida tan longeva ¿Por qué no lo echáis esta batalla a vosotros mismos? Una larga vida no significa inmunidad al daño Cuando la ley del marqués nos proscribió a los sabios Trabajamos juntos para crear un conjunto especial Y lanzarlo sobre nosotros mismos Podemos sobrevivir a ser cazados y destruidos Hundiéndonos en las rocas Y en la tierra de nuestro lugar Desvaneciéndonos temporalmente Poniéndonos a salvo del ataque Pero el precio que tenemos que pagar por ello Es que no podemos abandonar nuestros lugares cogidos Y si no puedes abandonar este lugar No puedes ir a enfrentar la amenaza Ahora deja que te cuente Lo que sé sobre el dominio del aire No esencia, Aura Hay tres sabios más que debes encontrar Antes de enfrentarte a tu destino Yo soy el sabio de Aura Los dos sabios se han anclado Todos a distintos lugares del valle Como hice yo Uno es maestro de agua Otro de Gaia Y otro de Higley Ahora deberías visitar a la sabía de agua La encontrarás allí Donde abunda el agua En la cantera hundida Espera Ahora puedes cambiar cualquier esencia De conjuro a aire Prueba a modificar tu conjuro Creo Vamos a ver Creo Muy bien ¿Y ahora qué? Cambiar la esencia de un conjuro puede variar por completo su utilidad Ya está ¿Y ahora qué hago? Anda Lanzo aire Jaire Pero si yo hago así Ahora Vale Muy bien Pues supuestamente Si me vengo aquí El sabio me dijo que fuese a la cantera hundida Primera cantera en las tierras altas bajo los campos ¿Están hablando de esa? No sé Pero esto hay que probarlo Vale Muy bien Un segundo Voy a ver si me puedo llevar el lirio este Si lo soplo Igual con un poco de suerte lo tiro ¿Qué va? Nada Está bien anclado a la maceta Pues nada Una pena Tendremos que Seguir Templisagrid Guardia de la aldea Parece Que se han ido Ahora debería ser seguro Seguro volver a Greenleaf Vale Esta es la zona Vale Este es el cementerio Y entonces ¿A dónde tengo que ir? Cantera hundida Estoy aquí Vale Tengo que irme a las tierras altas Lo primero Y de las tierras altas A la cantera hundida Pantano Pantano Bosque Mistales Pindiente Por el lado A ver No No voy bien Me estoy desviando Completamente más Poblado 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 arriba Vale Me he confundido No pasa nada Gracias por ver ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 creo que ya llegamos al cantero me he equivocado cantera hundida, sí señor, ya hemos llegado bueno, pues aquí tenemos la zona de guardado y vamos a dejarlo aquí ya sabéis, un buen like, un buen comentario una mejor suscripción seguiremos con las aventuras de CIA sed buenos nos vemos